¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás ahí, di algo. ¿En serio? Siempre entendía. Ah, debe ser la nueva estudiante. Denle la bienvenida desde la soleada California, Maxine. Soy Max. Ahora creo que tuvimos, y quizá todavía tenemos, espías rusos en Hawkins. ¿Unos espías? Múltiples reportes, ¿ok? De una niña rusa en Hawkins. ¿Cómo que una niña? Una niña que podría tener habilidades iónicas. Ahora, ¿qué dijimos? La cena primero, luego el postre. ¿Qué tal? Hola. ¿Tendrás de estas en otros colores? Tendré que revisar. ¿Entonces sí te gusta aquí? No. Oigan, chicos. ¡Ay, poventudero! ¡Víjate! ¿Qué les pasa? Solo somos amigos. Amigos. Esos chocolates, para mí, es de los mejores tres. En serio, podrá comer un tazón de turrón completo. ¡Oh, diablos! Hubieran visto sus caras. Suenas como niñita. Will no quería que le dijera a nadie, pero en la noche de Halloween, vio una sombra. Nada volverá a ser como era antes. ¿Qué le está pasando a mi hijo? Si sales a la calle, es un riesgo. ¡Nunca pasa nada! ¡Nunca pasa nada y te mantienes a salvo! Es como si se adentrara Hawkins. Mayor es mi conexión con él. Eres como un espía. Tal vez así lo detendremos. Will, despierta. ¡Ay, Dios mío! Parece que los huéspedes infectados se comunican. No está igual que antes. Ha crecido. ¿Aún tienes el bate? ¡Aborta! ¡Aborta! Ahora hay un ejército en días del juicio final. Prometí mantenerlos a salvo, mocosos, y eso es lo que planeo hacer. ¿Comprendieron lo que dije? Si alguien sabe cómo destruirlo, es Will. Si estás ahí dentro, por favor, háblanos. Está hablándonos. ¡No! Puedo hacerlo. ¡Bob! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.